Este salón encendido con esta algarabía y con este merengue. Definitivamente que continuamos en los premios Paoli 2017 y vamos ahora a la categoría de programa radial de deportes, porque los deportes nos encantan, pero como que en la radio hay que tener cierto carisma para mantener a todo el mundo entretenido, con un buen show radial, porque debe de tener elementos que realmente cautiven a los oyentes. Vamos a conocer a partir de este preciso momento los nominados a Mejor Programa Radial de Deportes. Programa Radial de Deportes. Orlando City Radio en Español, Sergio Ruiz, La Nueva 990 AM. Revoluciones por Minuto, Magda y Turrino, La Grande 1030. Inside Magic en Español, Joey Colón, Radioluz 1270. Y porque la radio combina ya el internet, el stream, vamos a decir en este momento quiénes son los ganadores. El ganador es Revoluciones por Minuto con Magda y Turrino. Programa Radial de Deportes en los Premios Paoli 2017. Un fuerte aplauso para esta categoría radial de deporte. Y felicitamos a los premiados. Gracias. Oh, Dios mío. Muchísimas gracias. A los Paoli. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias a todo el público que votó por nosotros. Son 13 años. En el 1999 comenzamos con la lucha de salte de la calle y corren la pista. Todos los días vemos morir muchísimos, muchísimos jóvenes. Muchísimos amigos. ¿Ok? Y nosotros queremos sacarlos de la calle y sancionarlos en una pista cercana. Donde puedan manejar, pues, legalmente. Le doy las gracias a Bombi, que ha estado ocho años con nosotros. Que me ha soportado durante todo este tiempo. Gracias a todos. Gracias a Dios, primero que nada. Gracias a todas las fanaticadas que nos siguen en el mundo entero. Y gracias a ustedes. Y gracias a los Premios Paoli. Gracias a todos. Gracias a Luis Felipe, que siempre nos mantiene con la tecnología nueva, Luis Felipe. Que todo sea por el deporte de la aceleración. Y yo quiero darle las gracias. Número uno, a Gloria Gersalón, encargada de mi cabello. A Ingrid Tejeda, de mi vestuario. Y a Alex Pisa, nuestro auspiciador mayor. Un aplauso para él. A todos los auspiciadores que tenemos, pero en especial a Al Cheíto. Y le quiero dar las gracias a Eva Vargas. Y este reconocimiento se lo dedico a mi mami, que está en el cielo. Y a todos los corredores del mundo, arriba. Nos vemos en la pista. Especialmente desde Puerto Rico.